Debes conocer a Erkil Puero. Mi enhorabuena, madame. Es el mejor detective que hay. Cuando seas rica, nadie es de verdad tu amigo. Alguien ha muerto. Se ha cometido un asesinato. No me siento a salvo con ninguno de ellos. El asesino está aquí y se quedará aquí. Muerte en el Nilo. ¿Me está acusando de asesinato? Él acusa a todo el mundo. Es un pobre, le malo admito. Solo en Cines.